Buenas, hoy dejamos un poco de lado las luces para realizar un tip sobre DJ. Esto les va a servir tanto para Cerato como para Virtual DJ, Rekordbox o Traktor. Y es sobre cómo desactivar el teclado para que no funcionen las teclas de reproducción desde el teclado. Para que no haga play, no haga pausa, no funcione el cue, pero que estas teclas sigan funcionando para buscar temas. ¿Por qué esto? Porque es un error muy común de que nosotros estemos en una fiesta, querramos buscar un tema, pero no tengamos activada esta casilla de búsqueda. Pensamos que la tenemos activada, pero no. Entonces empezamos a escribir y sucede esto. Detenemos el tema que está sonando. Esto es un error muy común, a todos nos ha pasado alguna vez. Sobre todo los DJ de eventos sociales en los que hay que usar mucho el buscador en una noche. Es distinto por ahí un DJ de disco, boliche, discoteca, como quieran llamarle, que por ahí puede tener un set armado y llevar la noche sin buscar demasiado. Vamos a ver cómo hacemos esto. Cerato es el que mejor pensado lo tiene. Vamos a este símbolo de setup y acá en preferencias de DJ vemos esto que dice teclas de reproducción con shift. Este box tenemos que activar. En inglés dice playback keys use shift. ¿Bien? Lo he pasado al español porque es algo un poco más normal. Presionamos de nuevo acá. Y ahora si yo tengo funcionando un tema y presiono teclas doble y no pasa nada. ¿Ok? La única forma de que funcione esto es presionando la tecla caps lock. Ahí sí me funcionan las teclas. O presionando shift. Si yo presiono shift doble B funciona. Por supuesto que para buscar temas esto sigue funcionando. ¿Ok? Así que Cerato es el que mejor tiene resuelto esto. ¿Por qué? Porque no siguen funcionando las teclas. En realidad pasa que tenemos que presionar shift y la tecla y funciona. O caps lock y la tecla. Bien. Vamos a ver cómo se hace esto en Virtual DJ. Yo lo tengo mapeado para que sea igual que Tractor. Así no me confundo. Tengo la W para el play y pausa y la Q para el cue. Bueno. Vamos a ver cómo desactivar esto. Vamos acá al símbolo de settings. Presionamos en controlador. Acá seleccionamos keyboard. Acá tengo yo el mapeo que había hecho. Seleccionado. Y ponemos ignorar. Así les tiene que quedar. Cerramos. Ahora si yo presiono la W. No funciona. Si presiono la Q. Tampoco funciona. No puedo parar el tema por accidente. Pero puedo buscar temas. Siguen funcionando las teclas para la búsqueda de temas. Vamos ahora con Rekordbox. En Rekordbox tengo mapeado igual. La W para play y pausa. Y la Q para cue. Vamos a ver cómo desactivamos las teclas en Rekordbox. Presionamos este símbolo de preferencias. Acá vamos a Keyboard. Este es el preset que tengo actualmente seleccionado. Es el que yo modifiqué. Y tenemos que seleccionar esto. None. None. Ninguno. Cerramos. Y ahora la W no hace nada. La Q no hace nada. Si tengo funcionando el tema, no lo puedo parar con la W por accidente, ni con la Q, ni con ninguna tecla. Tengo que usar el mouse o el controlador para parar el tema. Pero el buscador sigue funcionando. Yo puedo escribir acá sin ningún problema. Vamos ahora con Tractor. A Tractor lo tengo, como viene por defecto, la W para play y pausa. Y la Q para cue. Vamos a ver cómo desactivar el teclado en Tractor. Presionamos acá en el símbolo de Settings. Vamos a Controller Manager. Y acá podríamos tener esto de esta manera. Podrían tener acá seleccionado su controlador, o sea, cual sea. Y en Import y Outport diría Mistrack Pro, Mistrack Pro, o SX, SX, lo que sea. Tienen que volver acá a Tractor Default Mapping, Generic Keyboard. Y acá en Import ponen None. None. Ninguno. Para desactivarlo. Esto lo cierran. Y ahora no me responde la W ni la Q. Si yo tengo funcionando el tema. No lo puedo parar por accidente. Tengo que usar el mouse o el controlador. Y la búsqueda sigue funcionando. Espero les haya servido. Adiós. 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 Adiós.